Previo a los festejos del Día del Niño, bandas locales realizarán el tercer Rock Toy, a fin de recaudar juguetes para los niños más necesitados de Jilotepec. El motivo de este evento es la beneficencia, ya que la entrada a este evento será un juguete usado o nuevo, pero que esté en buenas condiciones. Al final del evento, los juguetes que sean recaudados se harán repartidos a niños que lo necesitan. La cita es este sábado 23 de abril, de las 2 de la tarde a las 7 de la noche, en el parque urbano Las Secuoyas, comentó Jorge, bajista de Señor Talacha. Estarán con nosotros varias bandas, como Funcaba, Holocausto, Caquets, y me parece que Pentagram, y nosotros Señor Talacha. Integrantes de Señor Talacha invitan a la población a unirse a esta noble causa y disfrutar de la música de las bandas jilotepequenses. Queremos hacerles una cordial invitación para todos nuestros amigos que son rockeros, que asistan al evento Rock Toy 3, este próximo 23, el sábado. Estaremos varias bandas, pero si quieren rockear y quieren hacer un buen slam, los esperamos ahí con toda su familia. Asimismo, los músicos locales se mostraron agradecidos con los patrocinadores y con las personas que cada año hacen posible Rock Toy. Agradecer a todos nuestros patrocinadores, a todas las personas que están apoyando esta causa, al Canal 14 por la difusión y todo lo que están apoyando. Y bueno, los esperamos ahí y espero que se la pasen muy bien. Recuerden llevar su juguete para la entrada, ya sea nuevo o usado, pero que estén en buenas condiciones. Para 360 Noticias informó Julio Morones.